El nivel de inconsciencia de un ser humano puede llegar a esto que les vamos a contar ahora. Seis personas con coronavirus positivo y que no han recibido la alta médica, estaban paseando por la ciudad de Resistencia, así como lo escucha. ¿Saben cómo se dieron cuenta que estas personas no podían circular? Porque en uno de los puestos de control, al exhibir el permiso provincial de circulación, a la policía le saltó que estas personas están en la base de datos de pacientes con coronavirus sin el alta médica, es decir, están con coronavirus activo. Estaban paseando por la ciudad de Resistencia y, por supuesto, rápida intervención tuvo que tomar la justicia chaqueña en conjunto con el gobierno provincial que ha decidido radicar la denuncia. La novedad judicial tiene que ver con la decisión que ha tomado la fiscal en turno, la doctora Rosana Soto, fiscal de investigaciones número 3, que ha ordenado que, además de imputarle el delito justamente estipulado en el artículo 202 del Código Penal, ha ordenado la detención. Están con prisión domiciliaria porque aquí radica el otro problema que tiene que ver justamente con que no se los puede detener en un lugar porque no hay un lugar adaptado para detener a personas con coronavirus. Están con prisión domiciliaria y van a prestar declaración o van a ser por lo menos convocados a la sede fiscal, seguramente a través de videollamada, en la semana del 22 al 26. Allí la fiscal les va a decir, señores, ustedes están imputados de este delito y van a tener la posibilidad de prestar declaración o no. Seis personas con coronavirus activo paseando en la ciudad de Resistencia.